Y en silencioso mirar, con tristeza me voy andando. Cuando vuelvo me dan ganas de llamarlo, ¡Santanita! ¿A dónde está la abuelita, que tampoco se la ve? Es que callada se fue, me está gritando el dolor. Y en un marcado temblor me voy, me voy tragando saliva, pensando, están con vida en los brazos del Señor. Esta verdad me consuela y me revela el porqué. Si cuando bajo otra vez ya me parece estar verlo. Ahí anda el abuelo lerdo perdido en el frutillar. Lo estoy oyendo cantar su vieja cueca chilena. Ya no hay dolor, ya no hay pena. Allá los vamos a encontrar. Por Sánchez de Caballero y hasta la reja del Mercau, ¡cuántas cosas me han contado los gatos de Santanita! Allí quedó la casita casi a medio terminar. No sé quién la va a evitar, pero me juego una fija que ha de ser su propia hija, que la sabrá bien cuidar. Con la cuchara en la mano, Santanita era un campeón. Y la oficiaba de peón, de arquitecto y albañil. Era un mago palpiolín, pero su oficio era carpintero. Jubilaba el compañero de nuestra armada argentina y por su tierra fueguina. Se la jugó por entero. Yo tuve, yo tuve la bendición, el gusto de conocerlo. Cuando yo entraba me acuerdo en la base a trabajar. Perdón, perdón. Este... Perdón, perdón, por Desert del River de Caballero El licurado de Cantatanita eshos queило el divorcio no se condenen pero no se不知道 el del libro. ¿Qué es lo que no te olvides? Me acuerdo. Gracias.